Si sus pies son exigentes y requieren un calzado cómodo y con buenos acabados, les recomendamos ir a Calzado Bolívar, nuestro socio del día. Este calzado yo le tengo desde hace 23 años. Coincidentalmente este negocio me compró mi esposo, antes no tenía experiencia, pero ha pasado el tiempo y me ha gustado mucho y doy todo para que todo me vaya bien. El producto estrella de Calzado Bolívar es el zapato 7 días, que tiene un terminado estructurado y es tan confortable que se puede usar todos los días de la semana. El calzado 7 días es un zapato especial que lo vendemos e incluso para personas que tienen problemas con diabetes, que necesitan un pie, descansar sus pies, necesitan un zapato muy exigente, que no tenga molestias, que sienta comodidad, suavidad, confort al caminar. Mi zapato es de cuero, muy bien seleccionado el cuero. Muy bien estructurado, especialmente para señoras, señores con problemas especiales de pies, que a veces tienen mucha molestia. Pies exigentes lo encuentran aquí, porque saben que es un zapato de alta calidad, como terminados de primera y durabilidad, porque mi calzado es garantizado. Como un valor agregado, Emérita también vende plantillas especiales para espolón y para prevenir la formación de juanetes. También le vendemos unas plantillitas para espolón, que actualmente muchas personas sufren de ese problema. Y eso les ayuda mucho a caminar, a descansar sus pies. La diferencia es la forma que está estructurada la plantilla de alta calidad, una piel bien seleccionada, una plantilla de polioritano y precios módicos. Calzado Bolívar se encuentra en la planta baja del edificio Bolívar, en las calles Bolívar, OE3-74 y Venezuela. Calzado Bolívar